Oración de la noche de hoy lunes 20 de junio de 2022 Padre de amor y bondad, el velo de la noche cubre toda mi habitación y yo en este momento quiero comunicarme contigo, por eso elevo esta oración al cielo para rendirte honra y culto Gracias mi Señor por permitirme que me encuentre una vez más ante ti para entregarte mi vida y mi cuerpo para el descanso, porque hasta el silencio y la oscuridad se hacen bellas si tú estás presente Gracias Señor por permanecer a mi lado durante toda la jornada, por cuidarme por cubrirme con tu precioso manto, por permitirme tener sueños y pensamientos tranquilos por borrar de mi mente las preocupaciones y darme ánimos necesarios para seguir cumpliendo tu mandamiento y tu sagrada voluntad Te pido mi Señor que en esta noche tomes mi vida y obres sobre ella Moldea cada error, falla, pecado o defecto y lo conviertas en frutos poderosos que pueda cosechar y hacer bien a mis hermanos Quiero en esta noche pedirte perdón mi Dios amado, porque quizás durante el día me distraje No logré culminar todo aquello que tú me designaste, porque mis errores te lastimaron e hirieron algunas personas Quiero poder dormir con tranquilidad y eso únicamente lo haré si tengo tu perdón Si me abrazas con tu gracia para hacer de nuevo las cosas el día de mañana y poderlas hacer realmente bien No permitas que siga cometiendo errores y ayúdame a ser mejor A controlar mis impulsos para poder realizar con seguridad y lealtad todo lo que me encomiendas Derrama a tu misericordia infinita por toda mi habitación, por mi hogar, por mi hermosa familia, por las personas que más quiero Cuida mi casa y no permitas que nada nos haga daño Que seamos interrumpidos de nuestros sueños por malos pensamientos, preocupaciones o malas noticias Permítenos descansar y renovar las fuerzas, pues confiamos enteramente en ti, en tu misericordia y tu fidelidad Quiero que dispongas de mi vida Señor Por eso te entrego todo lo que soy y lo que tengo para que me ayudes a poder conciliar rápidamente el sueño A no ser presa de malos pensamientos y tener claro que tú eres el dueño de todo Que haces posible lo que para nosotros es imposible Sé que puedes darle solución a cada una de las preocupaciones que tengo Me ayudarás a tener victoria el día de mañana Quiero ser el hijo que necesitas para servirte a diario con amor, entrega y dedicación No te alejes de mí cuando la tormenta llegue Ayúdame a sentir tu presencia como un salvavidas en medio de la nada Aleja de mí el temor y dame la fuerza para no dejarme caer fácilmente Que cuando la indecisión se asome en mi vida, tú me ayudes a aumentar la fe Y me permita seguir creyendo en que eres el dueño de todo y que tu poder es infinito Descanso en ti, mi precioso Padre, que tu gracia sea el manto que cubra mi descanso en esta noche Y tu amor la mejor almohada para apoyar mi cabeza y tenerla libre de malos pensamientos Con todo el corazón, desearía que me concedas un precioso amanecer para colocar mi esperanza en ti Para seguir predicando tu palabra y honrando tu nombre Porque te amo, porque eres el dueño de todo lo que tengo y lo que soy Por eso, descanso con la convicción de que seguirás conmigo y me regalarás tu valioso amor Aquí estoy una vez más en tu presencia, Señor Para disponerme a descansar, confiando que tú velarás mi descanso Amén Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal Te saluda tu hermano Oscar, deseándote una bendecida noche Somos Red Católica